Gracias, muchas gracias Pastor Adolfo. Buenas noches. Qué rico estar aquí. Me siento en casa. Porque es mi casa. No solamente es mi casa, es nuestra madre iglesia. La iglesia que estamos plantando, Jesus House of Praise, está debajo de la cobertura de sus pastores, Frank y Zayda López. Y la iglesia, Jesus Worship Center. Así que nos sentimos en casa. Amén. Bueno, mi nombre es la pastora Ana López. Y como estaba diciendo el pastor Adolfo, yo soy hermana de su querido pastor, Frank López. Pero soy más linda, tú sabes. ¿Sabes? Y mi testimonio es, yo fui la primera en la familia que conocí a Cristo. ¿Sabes por qué? Porque era la más mala. Era la más sinvergüenza. Y Cristo dijo, si esta entra, van a entrar los demás. So, conocimos al Señor hace años ya, hace más de 30 años. Ayer, tú sabes, ayer fue esto. Y me acuerdo un día fui a una prédica de la iglesia donde iba en el momento y predicaron esa noche del rapto. Y empezaron a hablar del mono ese, el anticristo, que se va a parar. Si es que no se ha parado ya. Empezaron a hablar del anticristo y cómo iba a venir una tribulación sobre la tierra y cómo iba a haber tanto sufrimiento. Y yo dije, ay, se me queda. Se me quedan mis padres, se me quedan mis hermanos. Y yo salí de allí con una desesperación que yo emposee a orar y a aclamar, Señor, haz lo que sea necesario. Pero salva a mi familia porque yo no quiero que se queden aquí con el chamuco ese. Tú sabes, tú no te quedes. Dile a tu vecino, yo no me quedo. Yo no me quedo, yo me voy con Cristo. Yo no me quedo para la tribulación que viene aquí. Yo no me quedo a ser víctima del anticristo. Yo no me quedo, yo me voy. Cuando suene la trompeta, cuando venga Cristo, me voy, me debo, me levanto. Y entonces yo empecé a orar por ello. Y a orar, a orar. Y bueno, el Señor contestó la oración. Y mira, más de lo que yo pensé al abado. Yo nunca pensé que el Señor iba a parir una iglesia a través de nuestra familia y que iba a llamar a mi hermano y a su esposa a ser pastores. Pero esas son las cosas que tu Cristo hace. Por eso tú no te desanimes. Por eso tú no tienes la toalla. Por eso tú sigue orando que el milagro viene. Sigue orando que tu familia se salva. Sigue orando que viene la sanidad. Sigue orando. Porque Dios hace mucho más allá de lo que pedimos y de lo que esperamos. Amén. Y le doy muchas gracias por recibirnos esta noche. Le doy gracias a mi querido pastor Frank Isaida López por darme la oportunidad de poder estar en este púlpito. Es un privilegio, es un honor. Señor, porque tienen tremendos pastores al abado. Tremendos pastores que levantó el Señor ahí. Yo a veces los veo y yo digo, pero ese es el mismo. Si lo es. Porque cuando el Espíritu Santo te llena, ya tú no vas a ser el mismo hombre ni la misma mujer de antes. Dale la gloria a Dios. Amén. Bueno, esta noche vamos a hablar. Déjame calmarme, tú sabes, porque a mí la palabra me excita. Vamos a hablar esta noche. El tema es el secreto para concebir las promesas de Dios. Y su pastor me pidió que traer una enseñanza en el ayuno hoy. Y a mí me encanta hablar del ayuno. A mí me encanta hacer ayuno. No se nota, pero a mí me encanta hacer ayuno. Porque el ayuno es un lenguaje de amor al Señor. Y vamos a aprender eso esta noche. Así que saca tu papel, saca tu lápiz, saca tu pluma. Porque esta noche vamos a aprender la palabra. Porque esta noche vamos a recibir una palabra fresca. Un mensaje fresco. Una rema fresca del Espíritu de Dios. Porque esta noche va a pasar algo. Dile a tu vecino, aquí se va a formar una esta noche. Porque cuando Jesús entra a un lugar, pasan cosas extraordinarias. Cuando Jesús entra a un cementerio, se levantan los muertos. Cuando Jesús entra a una boda, Él coge un vaso de agua y lo convierte en el mejor vino. Cuando Jesús entra a un lugar, los demonios salen huyendo. Cuando Jesús entra, la enfermedad se va en el nombre de Jesús. ¡Créalo! Porque ese es el Dios que servimos. Mira, Dios ha puesto un propósito. Dios ha puesto un sueño dentro de cada uno de nosotros. Pero mira lo que te voy a explicar. Cada sueño tiene un lugar de nacimiento. Cada propósito tiene un lugar de concepción. Una cosa es concebir un sueño. Y otra cosa es parir ese sueño. Yo hace como cinco años atrás, concebí el sueño de esta iglesia que estamos plantando. Jesus House of Praise. Pero ahora llegó el momento de yo parirla. So, Dios ha puesto un sueño, un propósito dentro de ti. Pero ahora tú tienes que parirlo. Ahora tú tienes que darle nacimiento a lo que Dios ha puesto dentro de ti. Muchas personas conciben el sueño, pero no le dan nacimiento. ¿Estás conmigo? Pero Dios no quiere que tú te quedes con lo que Él ha puesto dentro de ti. Dios quiere que tú paras, que tú des nacimiento a la promesa, a la palabra, al propósito que Él ha puesto dentro de ti. Tú tienes algo que el mundo necesita. Tú tienes algo que yo necesito. Tú tienes algo que esta generación necesita. Ahora, los sueños de Dios son más grandes que tú. Si lo que tú estás pensando, tú lo puedes hacer, eso no es Dios. O es la carne o es el diablo. Porque cuando Dios te da un sueño, el sueño es más grande que tú. Yo soy una cubanista que no tengo nada. Venía viviendo 20 años en la ciudad de Pembroke, en una iglesia americanista, New Life Assembly of God, que yo amo entrañablemente. Y un día el Espíritu Santo me tocó el hombro y me dijo, estás muy cómoda. Sal de aquí. Déjalo todo. Que yo tengo un propósito para ti. Y ya es hora de que tú lo paras. Porque los sueños que Dios pone son más grandes que tú. Y lo que Dios pone dentro de ti, solo Dios puede hacer que suceda. ¿Puedo oír un amén con eso? Lo que Dios pone dentro de ti, solo el Espíritu Santo lo puede hacer una realidad. Por eso es que tú necesitas orar y ayunar. Este lunes tu iglesia empieza un periodo de 21 días de ayuno y oración. Y nuestra congregación se ha unido a ustedes. También empezamos este lunes un periodo de 21 días de ayuno y oración. Y yo oro para que cuando yo termine con este estudio esta noche, en ti hay una hambre. Que tú digas, el lunes yo me apunto al ayuno. Yo voy a apartar tiempo para buscar a Dios. Yo voy a apartar tiempo para ayunar. Porque la disciplina del ayuno desata la unción. El favor y la bendición de Dios en tu vida. Como te dije sirviendo, yo estuve sirviendo 20 años en una iglesia americana de las asambleas de Dios. Fui al instituto bíblico de las asambleas de Dios. Me gradué en el año 2005. Donde recibí mi ordenación de pastor en el año 2005. Y estuve sirviendo por 20 años como pastor asociado en la iglesia New Life Assembly. De la ciudad de Pembroke Pines, iglesia a la cual yo amo. Porque allí Dios me formó. Allí Dios me levantó. Allí Dios me discipuló. Y me pasó por un proceso de preparación. Yo no llegué aquí en un día, ¿sabe? Todo el mundo quiere la gloria, pero nadie quiere el proceso. Todo el mundo quiere el púlpito, pero nadie quiere limpiar baño. Todo el mundo quiere cantar, todo el mundo quiere tocar piano. Pero nadie quiere limpiar naricitas de niños con moquitos. Pero a mí Dios me pasó por ese proceso. Antes de llamarme al pastorado fui directora de la escuela de esa iglesia. Por aproximadamente 4 o 5 años. Y allí yo sentía el llamado de Dios. Y ahí veces yo estaba limpiando los inodoros. Y yo dije, ¿pero qué pasó aquí Dios? Tú me llamaste a mí, tú me llamaste. Tú me dijiste que iba a ser ministro. ¿Qué yo hago aquí limpiando baño? ¿Pero qué hago aquí yo cambiando pañales de niños? ¿Pero qué hago aquí yo limpiando naricitas sucias de niños? Y el Señor me decía, aguántate que tú no estás lista. Porque todo llamado tiene un proceso de preparación. No desprecies el proceso. No desprecies de donde Dios te tiene ahora. No es casualidad, escúchame bien. Lo que estás aprendiendo hoy, mañana tú lo vas a necesitar para lo que viene. Y entonces, allí estuve 20 años sirviendo. Y el Señor me dijo, sal de aquí. Déjalo todo. Salario. Yo tenía un salario cómodo. Seguro médico. Retiro. Todo el mundo en la iglesia me conocía. Bien cómoda. Cuidado con ponerte cómodo. Te dije que cuidado con ponerte cómodo. Porque cuando te pones cómodo, pierdes el vino nuevo. Cuando te pones cómodo, pierdes lo que Dios quiere para ti. No te pongas cómodo. Denle al vecino, no te pongas cómodo. Porque Dios tiene algo nuevo para ti. Y entonces Dios me llama a plantear una iglesia a la comunidad hispana. Y yo lloraba. Yo decía, Señor, pero si yo no conozco a nadie. Yo llevo 20 años en la iglesia americana. Yo no conozco a ningún hispano. Ya yo casi no como ni arroz frijoles negro casi. Últimamente vengo comiendo hamburgues y papas fritas por 20 años. Ahora estoy comiendo rifrioles negros otra vez. Señor, yo no tengo dinero. Yo no tengo a nadie. Pero voy a hacer algo. Me voy a meter a orar y me voy a meter a ayunar. Métete a orar. Métete a ayunar. Que tú vas a ver lo que Dios va a hacer. Estás enfermo. Métete a orar. Métete a ayunar. Que tú verás que Dios te sana de esa enfermedad. Tienes problemas con tus hijos. Métete a orar. Métete a ayunar. Que tú y tu casa van a servir a Jehová. El diablo te ha atacado en tu matrimonio. Se te ha ido tu esposo de la casa. Se te ha ido tu esposa de la casa. Mira, no llores. No tienes la toalla. Métete a orar. Métete a ayunar. Que Él regresa. Él regresa. Me metí a orar. Me metí a ayunar. Y vino la dirección de Dios. Dios me dijo, yo quiero que la cobertura tuya sea Pastor Frank y Pastor Zayda López. Yo quiero que salgas de aquí. Y yo te voy a decir lo que tú vas a hacer. Y eso hemos echado haciendo. Esta iglesia se está pariendo a base de ayuno y de oración. ¿Oíste? Yo no tengo aquí cobertura. Yo no tengo dinero en el banco. Yo no soy famosa. Yo no soy popular. Yo no tengo a nadie famoso. No, 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 no. Todo lo que está pasando. La razón que yo estoy delante de ti esta noche. Porque vengo orando y ayunando. Y cuando tú oras. Cuando tú ayunas. Dios se mueve a tu favor. Cosas extraordinarias. Cuando tú buscas de Jesús en el lugar secreto. El ayuno y la oración son almas poderosas. Que desatan el poder de Dios en tu vida. Y mi misión aquí esta noche es provocar hambre en ti. Provocar hambre en ti. Mira lo que dice la palabra en Mateos capítulo 5 versículo 6. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia porque serán saciados. Dios contesta el hambre. Dios está buscando un remanente con hambre de Dios. Dios está buscando un remanente con hambre de ver la gloria de Dios en su iglesia. En su hogar y en su comunidad. Dios contesta tu hambre. Si quieres que Dios haga milagro. Si quieres que Dios se mueva de una manera extraordinaria este año. Oh que tengas hambre oro en el nombre de Jesús. Dios contesta el hambre. Dios satisface a los ambientos. Aún cuando tú predicas tú sabes donde hay hambre. Mira yo sé que aquí esta noche hay hambre. Que hay hambre de Dios. Que hay hambre de la palabra. Gloria a Dios. Porque hay algunas iglesias que tú vas a predicar. No tienen hambre de nada. Más que de McDonald's. Pero aquí hay hambre. Yo siento el hambre. Porque cuando tú vienes con hambre. Tu pastor te va a predicar de una manera diferente. Cuando tú vienes con hambre. Aleluya. El team de alabanza te va a ministrar diferente. Porque tu hambre saca lo mejor de nosotros. Tu hambre saca lo mejor de tu pastor. Tu hambre saca lo mejor de la iglesia. Lo mejor del team de alabanza. Oh que el pueblo de Dios. Tenga hambre de Dios este año. En el nombre de Jesús. Hay cosas que yo deseo más que la comida. Yo deseo ver la gloria de Dios. Yo deseo ver el avivamiento del Espíritu Santo. Neighbor yo deseo ver las obras que solo Jesús hace. Yo deseo y yo oro por el día que no haya un inferno. En la iglesia. Yo oro por el día que no haya uno pobre en la iglesia. Yo oro por el día que la iglesia se haga un milagro. Como el que se come un papa frita. Ese es el Dios que servimos. Pero tenemos que tener hambre para ver eso. Dice, búsqueme en ayuno y oración. Ahora que es el ayuno. Apunta ahí. El ayuno no es una dieta. El ayuno no es una dieta. Ahora todo el mundo al principio de año vamos a hacer dieta. Quiero bajar 20 libras. Y eso le dura un día, tú sabes. Ya en el mes que viene se le olvidó la dieta. El ayuno no es dieta. El ayuno no es dejar de comer por comer. El ayuno no es pa' monje tampoco. ¿Sabes? Hay gente que se piensa que el ayuno es pa' monje. Que se meten en un convento, en una cueva con un manto negro y un velo en el pelo. Y dejan de comer. Eso no es ayuno. Eso no es el ayuno. El ayuno no es solamente para los ministros. No es solamente para los pastores. El ayuno tampoco es para ocasiones especiales. Aunque ahora la mayoría de las iglesias tenemos un tiempo de ayuno. Empezando el año en ayuno. Pero en realidad el ayuno debe ser parte de la relación tuya con Jesús. Algo que haces regularmente. El ayuno, si estás tomando nota, es dejar de comer para buscar más de Dios y acercarte a Él. Dejamos de comer por un propósito espiritual. Y el ayuno siempre debe ir acompañado de oración y de la palabra de Dios. Cuando tú eliminas la comida por un tiempo. Tu espíritu se despoja de las cosas del mundo. Y se hace más sensible a la voz de Dios. Más sensible a la presencia de Dios. El ayuno es una fuente de poder tremendo. Que muchos creyentes todavía no conocen. Y por eso en esta noche yo te voy a presentar dos razones. Cuántas, dos razones por las cuales tú y yo tenemos que ayunar. Si lo quieres apuntar. Número uno. El ayuno es parte de tu relación con Jesucristo. De igual manera que la adoración le dice a Cristo. Yo te amo, yo te deseo. El ayuno le dice a Cristo. Yo te amo tanto. Que yo estoy dispuesto. Yo estoy dispuesta. A renunciar a uno de los mejores placeres de mi vida. El comer. ¿Alguien aquí que no le gusta comer? Es que comemos demasiado, tú sabes. Fue el estómago el que nos llevó al pecado. ¿Cómo entró el pecado? ¿Qué comieron? ¿Cómo es que entró el pecado en el huerto? Se comieron una manzana. El estómago entró el pecado al mundo. Por eso el que estómago hay que controlarlo. Pero cuando tú le dices a Cristo. Yo estoy dispuesto, dispuesta a renunciar a uno de los placeres más grandes de la vida. Que es comer. A mí me encanta comer. ¿Tú sabes? ¿Para qué te voy a engañar? A mí me encanta comer. Y tengo una mamá que es una chef. Si me está viendo mami. Que cocina riquísimo. Me encanta comer. Pero cuando tú le dices a Dios. Yo voy a dejar de comer por un día. A renunciar a uno de los placeres más grandes del ser humano. Para buscarte a ti. Entonces Cristo dice. Ahí hay un hombre que me ama. Ahí hay una mujer que me ama. Ahí hay un hombre que tiene hambre de mí. Ahí hay una mujer que tiene hambre de mí. Porque está renunciando al mayor placer que tiene un ser humano. Que es comer. Para buscarme a mí. Entonces yo quiero que tú te entiendas esta noche. Que el ayuno no es un ritual. El ayuno no es un ejercicio que tú haces por hacer. El ayuno es parte de tu relación con Jesús. El ayuno es un lenguaje de amor para Jesús. Como la adoración es un lenguaje de amor para Jesús. El ayuno es una fuente de poder. Jesús predicó y enseñó los principios de su reino. Y Jesús enseñó que la relación con los creyentes, con él, debe tener tres componentes. La relación con Jesús debe incluir el orar. ¿Y qué es el orar, pastora? Hablar con Dios. El orar es un diálogo. A Dios no le gustan los papagayos. Ni esas religiones que cogen un... Déjame no entrar ahí. Que cogen una cosa, le empiezan a orar. Y empiezan a repetir como un papagayo. Eso no es orar. Orar es hablar. Hablar con Dios. Porque Él es una persona. Porque Él te conoce. Porque Él te ama. Y tiene tu nombre escrito en el libro de la vida. Entonces tu relación con Jesús tiene que tener. Número uno, oración. Número dos, servir. Eso lo enseñó Jesús. Y número tres, ayuno. Mira lo que dijo Jesús. En el Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículo 17. Pero tú cuando ayunes, perfúmate la cabeza. Y lávate la cara. Para que no sea evidente ante los demás que estás ayunando. Sino sólo ante tu Padre. Que está en lo secreto. Y tu Padre que ve lo que se hace en dónde. En secreto te recompensará. Mira qué interesante lo que te está diciendo Jesús ahí. Cuando tú estés ayunando, tú no te estés poniendo de luto. Tú no te estés sin lavar la cabeza. No te laves la cara. En otras palabras, no lo estés anunciando. ¿Por qué? Porque con estas palabras Jesús nos está dando un principio muy importante. Escucha esto. El ayuno es parte de tu intimidad con Jesús. Es algo que tú haces para cultivar relación e intimidad con Él. Ahora, piensa en una persona. Piensa cómo tú desarrollas intimidad con una persona. Ustedes los esposos, las esposas. La ceremonia de la boda no es la que te trae la unidad con tu cónyuge. La ceremonia es una ceremonia. Pero la ceremonia no es la que te hace uno, una sola carne con tu esposo, con tu esposa. Hay cosas que pasan después de la ceremonia. Tú sabes. No voy a entrar en detalle. Pero hay cosas que pasan después de la ceremonia. Que fomentan unidad, intimidad con tu cónyuge. Por ejemplo, para que tu matrimonio funcione, tiene que haber, número uno, buena comunicación. Un matrimonio donde no hay buena comunicación, se mete el diablo. Porque donde no habla el Espíritu Santo, habla el diablo. Por eso hay que tener buena comunicación con el cónyuge. Por eso hay que tener tiempo de calidad con tu esposo, con tu esposa. Tiempo donde tú dejas los niños, la niña con los abuelitos. Y te vas a Miami Beach, te das un paseíto por la playa, te comes un heladito, te comes un jarbenguito. Y tienen un tiempecito solos. Esto fomenta intimidad, unidad con tu cónyuge. Y número dos, número tres, tiene que haber relación sexual. Porque tú no te casaste para hablar lengua. ¿Me entiendes? Tú no te casaste para eso. Y tú no te casaste para tener un roommate tampoco. Entonces tiene que haber ciertas cosas que fomentan intimidad y relación con tu cónyuge. Aplica eso al mundo espiritual. Porque Jesús es una persona y está vivo y vive para siempre. Y vuelve por ti, ¿sabes? Vuelve por ti, Él vuelve por mí. En cualquier momento se forma. En cualquier momento se forma. Estate preparado y no juegas a la religión. Porque en cualquier momento viene por ti. Él es una persona. Y Él quiere que tú tengas relación e intimidad con Él. ¿Y cómo tú desarrollas eso? Tienes que hacer ciertas cosas para desarrollar intimidad con Jesús. Tienes que hablar con Él todos los días. Eso es la oración. Tienes que adorarlo. Tienes que estudiar su palabra. Y tienes que ayunar. Tienes que ayunar. Esto produce intimidad. Intimidad, relación con Jesús. Jesús te está esperando en el lugar secreto. Jesús está esperando que tú entres a un lugar de intimidad con Él. Para amarte. Para revelarte algo maravilloso de Él. Para llenarte de su gloria. Para llenarte de su Espíritu Santo. Para transformarte en un hombre. Y es una mujer diferente. Porque nunca más serás el mismo. Nunca más serás la misma. Después que entras a la presencia de Jesús. Él te espera en el lugar secreto. Y el ayuno y la oración. Son vías que te llevan a ese lugar. El ayuno rompe ataduras. Hay ataduras. Que no se han roto porque no ayunamos. Escúchame. Hay sanidades que no están pasando porque no ayunamos. Hay milagros. Hay rompimiento. Hay bendición que no tenemos. Porque no ayunamos. Porque el ayuno rompe ataduras. Me acuerdo ahora de un hombre en los evangelios. Que tenía un hijo enfermo. Dice la palabra que el hijo estaba poseído por un demonio. Y por año este joven sufría convulsiones. Tenía un espíritu suicida. Dice la palabra que se tiraba el agua. Se tiraba el fuego. Para matarse. Y este hombre le llevó a ese hijo a los discípulos de Jesús. Pero mira lo triste de esta historia. Mira lo triste. Le llevó el joven endemoniado a los discípulos de Jesús. Aquellos hombres a los cuales Jesús le había dado autoridad para sanar. Aquellos hombres a los cuales Jesús les dijo. Todo es posible si ustedes pueden creer. Y lo triste de la historia que dice la Biblia. Que ellos no los pudieron sanar. No los pudieron sanar. Que triste. Que vengan padres a la iglesia de Jesús. Con hijos enfermos. Con hijos oprimidos. Atados a la inmoralidad sexual. Atados a toda mentira de demonios. Y que triste que en la iglesia no reciban sanidad. Crees triste. Cuando alguien te pide a ti en tu trabajo que ores por ellos. Porque están enfermos. Y tú no crees que a través de ti el Espíritu Santo quiere sanarlos. Qué triste que están en depresión. Que hay pecado y oscuridad en el mundo como nunca antes visto. Y vienen a nosotros enfermos. Tristes. Atados a la droga. Atados al alcohol. Y al igual que los discípulos. No reciben la sanidad. No reciben la liberación. Porque iglesia. Este poder. Tú lo vas a encontrar cuando tú tengas una relación íntima con Cristo. Este poder. Este poder tú lo vas a encontrar. Cuando tú te metas en el lugar secreto con Jesús. Y tú ores. Y tú ayunes. Y tú adores. Y tú creas. Que en estos tiempos. Cristo está levantando una iglesia. A través de las cuales quiere sanar. A través de las cuales quiere hacer milagros. A través de las cuales quiere liberar a los oprimidos. Y los endemoniados. De esta hora. Dámole la gloria a Dios. Y el padre fue a Jesús. Y Jesús se puso bravo con los discípulos. Digo hasta cuando tengo que soportarlos. Tráiganme aquí al muchacho. Y dice la Biblia que él oró. E inmediatamente aquel joven recibió la sanidad. Pero algo que admiro de los discípulos. Que ellos le preguntaron a Jesús. ¿Por qué no pudimos sanarnos? Hoy en día. Los cristianos no fluyen en el poder de Dios. Y ni siquiera se preguntan por qué. Hoy en día nos resignamos. A venir a escuchar salas motivacionales. Y a estar en actividad religiosa. Y no nos preguntamos. ¿Por qué es que yo oro y no se sanan? ¿Por qué es que yo oro y no se liberan? Y Jesús les dice. No se liberan por esta razón. Este género no sale si no es con oración y ayuno. ¿Qué estaba diciendo Jesús? Si ustedes practicaran aquellas cosas que conducen a intimidad conmigo. Aquellas cosas que conducen a relación conmigo. Si ustedes buscaran relación y no religión. Si ustedes buscaran intimidad y no religión. Ustedes pudieran hacer las mismas obras que yo hago como salvador. Una evidencia que verdaderamente somos la iglesia de Jesús. Es que hacemos lo que Él hace. Es que hacemos lo que Él hace. Una evidencia de que somos la novia de Jesús. Es que hacemos las mismas obras que Él hace. Mira, Él mismo lo dice en Juan capítulo 14, versículo 12. Dice, ciertamente les aseguro. Que el que cree en mí las obras que yo hago, Él también las hará. Mira a tu vecino y dile. Yo estoy supuesto a hacer las obras de Jesús. Yo estoy supuesto a hacer las mismas obras de Jesús. Jesús dice, porque aún mayores. Mira, mira si me la puso en China. Espérate, mayor que sanar a los enfermos. Mayor que resucitar muertos. Mayor que liberar endemoniados. Jesús dice, aún mayores. Hará, porque yo voy al Padre. Y les voy a enviar un regalito. Yo les voy a enviar un regalito. Lo que yo les envío es una bomba atómica. Y se llama el Espíritu Santo. Aleluya. Yo voy al Padre. Y yo les mando un regalito. Dice, el Padre les dará otro consolador. Para que los acompañe siempre. No solamente dijo. El Espíritu Santo vive en ustedes. Y estará en ustedes. El regalo que Jesús tiene para la iglesia. Es la persona del Espíritu Santo. El Espíritu Santo dentro de ti. El Espíritu Santo dentro de mí. No solamente nos da capacidad de amar como Dios. No solamente nos da capacidad de entender las Escrituras. Pero Aleluya. El Espíritu Santo dentro de ti. Te da poder. Te da autoridad. Te da gracia. Para hacer las mismas obras que hizo Jesús. Dale la gloria a Dios. Mi clamor este año. Esta iglesia chiquitica. Y todas las iglesias de Miami. Mi clamor es. Señor que seamos esa iglesia en estos tiempos proféticos. Que hace tu misma sobra. Señor que seamos esta iglesia en estos tiempos proféticos. Que sana a los enfermos con tu poder. Que seamos esa iglesia donde los padres pueden traernos a los hijos. Y aquí pueden recibir sanidad, liberación y conocer el poder de Jesús. Dale la gloria a Dios. Y con esto voy a terminar en dos minutos. No ya me pasé. Bueno denme un minuto ya. Acabo. El ayuno te prepara para recibir lo nuevo de Dios. Dije lo nuevo de Dios. Dile a tu vecino Dios tiene algo nuevo. Viene algo nuevo. Viene algo nuevo a la iglesia. Viene algo nuevo a tu familia. Viene algo nuevo a tu generación. Viene algo nuevo a tu nación. Viene algo nuevo en el nombre de Jesús. Isaías 43 versículo 19. Voy a hacer algo nuevo. Voy a hacer algo nuevo. Ya está sucediendo. Abran los ojos. No te quedes atrás. Ya está sucediendo. ¿No se dan cuenta? Iglesia abre los ojos. Pastora Ana abre los ojos. ¿No se dan cuenta? Estoy abriendo un camino en el desierto. ¿De qué te está hablando? Que te voy a hacer un imposible. Que situaciones que tú vienes esperando. Papeles de migración que están estancados. Este año se abren por el poder de Dios. Y ríos en lugares desolados. Viene un mover del Espíritu Santo sobre la iglesia. Como nunca antes visto. No estamos donde estábamos un año atrás en la agenda de Dios. ¿Sabes por qué? Porque el mundo no está donde estaba un año atrás. Cuando yo tenía 18 años yo jugaba con Barbie. Hoy en día estas chiquitas a los 15 años. Te pueden dar una clase de sexo que te dejan loco. Están metidos en unas cosas. Yo quiero que tú sepas. Que tu chiquita de 10 años conoce más computadora que tú. Porque la maldad está en el mundo. El diablo sabe que se le está acabando el tiempo. ¿Tú ves? Él sabe que le llega ya el retiro permanente. Aleluya. Cuando Dios lo va a echar al lago de fuego. Donde no va a poder tentar a nadie. Enfermar a nadie. En pervertir a nadie. Y sabe lo que Él quiere. Llevarse lo más posible almas para el infierno con Él. Pero tú y yo. Este año. Nos vamos a meter en ayuno. Nos vamos a meter en oración. Este año tú y yo. Se acabó la religión. Dile al vecino. Se acabó la religión. Se acabó la bobería. Se acabó la pérdida de tiempo. Y se acabó el entretenimiento. Este año me meto con Cristo en ayuno y oración. Este año le voy a pedir al Señor que me bautice con el Espíritu Santo. Este año yo quiero una llenura fresca del Espíritu Santo. Este año yo vuelvo a la senda antigua. Este año yo vuelvo a orar. Este año yo vuelvo a orar. Este año yo vuelvo a ayunar. Este año yo vuelvo a adorar. Y este año yo vuelvo a meterme en la palabra. Ahora viene algo nuevo. Y tengo que terminar. Para que me vuelvan a invitar. Tú sabes. Pero mira lo que dijo Jesús. ¿Tú quieres lo nuevo? Levanta tus manos. Di yo quiero el vino nuevo. Yo quiero el vino nuevo. ¿Qué es que has con el viejo que haces tú? Dame el tuyo a mí. Yo quiero el vino nuevo. Pero Jesús dice algo. No todo el mundo lo va a recibir. Vete conmigo rápido que no tengo tiempo. Marcos 2 versículo 22. Ni echa a nadie vino nuevo en odres viejas. De hacerlo así. El vino hará reventar las odres. Y se arruinarán tanto el vino como las odres. Más bien el vino nuevo. Se echa en odres nuevas. Para recibir el vino nuevo. Tú tienes que ser un odre nuevo. Si no, no lo recibes. Dile a tu vecino. Yo quiero ser un odre nuevo. Yo quiero ser un odre nuevo. Quédate tú con los viejos. Vete para allá con los viejos. Yo no quiero los viejos. Ahora, los viejos ahí nuevos no hablan de edad cronológica. ¿Entiendes? Ay, ay, ay. Espérate, no me retire todavía, ¿ok? Espérate un momentico. Que yo todavía puedo bailar y gritar y danzar. Y tres pocillas y tengo que entreparlas. Con el Espíritu Santo lo hago. Esto no está hablando de viejo nuevo. Porque hay jóvenes que son odres viejas. Hay jóvenes que no están dispuestos a aprender nada. Hay jóvenes que no están dispuestos a recibir lo nuevo de Dios. Hay jóvenes que no están dispuestos a recibir los cambios que Dios le está mandando hacer. Entonces, no está hablando de draconológica. Lo nuevo y lo viejo ahí está hablando de una condición. De una naturaleza del odre. Y rápido, cuando ponían el proceso de fermentación y ponían el jugo en la odre, que era una vasija de piel. Ese jugo echaba gases. Emitía gases. Por ende, para que no se rompiera la odre, la odre se tenía que expander. La piel se tenía que expander. Porque si la piel de la odre no se expandía, se rompía y el vino se perdía. Y la odre se rompía. Entonces, para poder contener el vino nuevo. Escúchame, mira a ver si están haciendo la conexión. Necesitan tener una odre que tiene una espiel que se estira. Para contener lo nuevo de Dios. El creyente es odre vieja cuando no está dispuesto a aprender nada de Dios. El creyente es odre vieja cuando entra en ritualismo. Cuando entra en sistema de hombres. Cuando no está dispuesto a aceptar lo nuevo de Dios. El creyente es odre vieja cuando se queda estancado en lo que Dios hizo ayer. Dios hizo que hace cosas grandes en 2022. ¿Le podemos dar la gloria a Dios por eso? Todo eso hay que votarlo. Todo eso hay que votarlo. Porque Dios no se mueve de la misma manera todo el tiempo. Dios no sana de la misma manera. Dios no habla de la misma manera. Dios no usa la misma gente. Dios no contesta la oración de la misma manera. Entonces con esto voy a cerrar y voy a hacer un llamado. Cuando la odre se ponía viejo ellos no la votaban. Ellos no la votaban. Cuando la odre se ponía viejo ellos la pasaban por un proceso de renovación. Iglesia. Dios nos quiere pasar por un proceso de renovación. Para poder contener el vino nuevo que Él nos manda. Pasos para la renovación. Y toma esto nota y con esto voy a cerrar. Pasos para ser renovado. Número uno. Lo primero que hacían era vaciaban la odre vieja de todo vino viejo. En este proceso. En este ayuno. Tenemos que vaciarnos de todo. Lo bueno y lo malo. En este ayuno tú te tienes que vaciar de tu pasado. Lo que te hicieron. Lo que no te hicieron. Hay gente que Dios va a sacar de tu vida. Él está vaciando tu vacía. Porque viene vino nuevo. Pero en este año también te tienes que vaciar de lo bueno. Démosle gracias a Dios por lo que hizo en el 2022. Démosle gracias a Dios por iglesias como esta. Que Dios está levantando de una manera poderosa. Pero este año Dios quiere hacer algo nuevo. Que tu mente no lo entiende. Que tu mente no lo puede explicar. Olviden las cosas de ataño. Dice la palabra de Dios. Ya no vivan en el pasado. Dios te quiere vaciar iglesia. Dios quiere que tú lo dejes todo atrás. Lo bueno, lo malo. Lo que Dios hizo ayer. Cómo contestó el milagro. Cómo sanó. Cómo habló. Qué hizo. Dios dice. Déjenlo atrás. Porque yo los estoy renovando. Yo los estoy renovando. Ya se han estirado demasiado este año. Y ahora necesitan ser renovados. Que yo los vacíe del vino viejo. Para traer el vino nuevo. Número dos. Sumergían la piel en agua. El agua habla ahí de la palabra de Dios. Dios quiere que este año tú busques la Biblia. Como nunca antes más hecho. Porque Jesús es la palabra y la palabra es Jesús. Dios quiere que tú estés en la palabra. Que tú estés con Jesús. Que busques una revelación fresca de Él. Fresca de su reino. Fresca de su palabra. Dios te quiere sumergir en agua. Y número tres. Ellos frotaban el odre con aceite. Frotaban el odre con aceite. Y el aceite simboliza el Espíritu Santo. Yo amo tanto al Espíritu Santo. Porque Él es mi paracleto. Mi ayudador. Él es el que nos revela a Jesucristo. Quien nos revela la palabra de Dios. Dios quiere llenarte del Espíritu Santo. Que seas lleno. Que seas bautizado. Bautizada. Del Espíritu Santo. Yo quiero hablarle a cualquier persona. Que está aquí esta noche. Y tú no conoces a Jesús todavía. Como salvador personal. No es casualidad que tú estés aquí. Dios te ama. Dios tiene un propósito para ti. Para tu familia. Él murió por ti. Y aquel día en la cruz. Él tenía tu nombre en su corazón. Tú estabas en el corazón de Jesús aquel día. Para que hoy tú le conozcas. Para que hoy tú recibas perdón de pecado y vida eterna. No te vayas hoy de aquí. Sin llamar a Jesús a tu vida. Yo hice esto más de 30 años atrás. Y mira mi familia cambió. Yo cambié. Todo lo que tú ves aquí. Es producto. De dejar a Jesús entrar a una casa. A una familia. Así como tú estás. En esta noche yo te quiero dar la oportunidad. Levanta tu mano ahí donde estás. Gracias por esa mano. Gracias. Gracias. Qué lindo. Gracias. Qué lindo. Qué lindo. Jóvenes. Vengan acá al frente conmigo. Olvídate del resto. El resto no están aquí. Ven conmigo. Ven. Levántense. Vengan aquí conmigo al altar. Vengan conmigo. Ven. Rapidito. Aquí veo un hermoso caballero. Ven conmigo. No tengas miedo. Aquí no muerden. No muerden. Lo tienen bien entrenado. Vengan acá. Mira qué lindo. Démosle la gloria a Dios. Démosle la gloria a Dios. Una bebito. Un bebito. Qué lindo. Qué linda. Mira una muchachita joven. Lo mejor que tú puedes hacer por ese bebé es enseñarle los caminos del Señor. Sigue viniendo a esta iglesia que tienen un ministerio de niños precioso para que tu bebito conozca a Jesús. Conozca la palabra de Dios. Es la mejor herencia que tú y tu esposo le pueden dar a ese bebito. Sigan viniendo. Sigan viniendo. Ven acá. Vente. Vente. Olvídate. Olvídate del resto. ¿Quién más quiere recibir a Cristo? Digo pastora yo quiero recibir a Cristo hoy. No me voy de aquí sin salvación. No me voy de aquí sin vida eterna. Mi vida es un desastre pastora. Está bien la mía también. Yo estoy aquí por la gracia de Dios. Mi vida era un desastre también. Ven acá. Ven acá. Vamos a llamar a Jesús. Qué lindo. Mira la Biblia dice que para ser salvo es por fe no es por obra. Dice la Biblia en el libro de Romano que todo lo que necesitamos para ser salvo es uno. Creer en nuestro corazón que Jesús es el Señor que murió por ti en una cruz y que Él se levantó de la tumba y reina por una eternidad. Lo primero. Y lo segundo es tienes que llamarlo. Tienes que invitarlo a tu vida porque Él es un caballero. Y Él no se le impone a nadie. Entonces yo te voy a ayudar a hacer ese paso ahora. Repite conmigo ahora. Yo hice lo mismo. Yo hice este paso casi 30 años atrás y mi vida cambió. Yo estoy aquí por esa oración. ¿A dónde te va a llevar Dios a ti? Dios tiene un propósito contigo. Acércate a Él que Él te va a decir cuál es. No llores. Que Cristo va a cambiar tu lamento en baile. Repitan conmigo. Señor Jesús. Yo creo en mi corazón. Que tú eres el Señor. Que moriste por una cruz por mí. Repítalo. Y que ahora tu sangre me limpia de todo pecado. Señor perdóname por haber vivido mi vida hasta hoy. Lejos de ti. Lejos de ti y del conocimiento tuyo. Jesús. Yo te invito. A que vengas a mi vida. A que entres en mi corazón. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Me encanta ver gente joven recibiendo a Cristo. Cuánto dolor de cabeza se van a evitar. Yo me pude haber evitado tanto dolor de cabeza. Pero por testaruda. Espere demasiado. Pero nunca es tarde con Dios. Aleluya. Váyanse con estas personas. Con estos queridos hermanos. Que van a darle una información. Y van a orientarlos. Vayan por acá. Bueno vamos a cerrar ya. Que me pasé de tiempo. Un minutico para orar y nos vamos. Un minutico para orar. ¿Queremos orar o cerramos? Un minutico para orar. Vamos a levantarnos. Dios quiere traer algo nuevo en esta iglesia. Esta es una iglesia linda. Sana. Donde se mueve el Espíritu Santo. Y Dios quiere hacer algo nuevo. Contigo, con tu familia. Con tu iglesia. Créelo. Créelo. Él dice. He aquí estoy haciendo cosa nueva. Abriendo un camino en el desierto. Y derramando agua donde hay sequedad. Dice la palabra de Dios. Déjenme que lo renueve. Dice el Espíritu Santo. Ustedes necesitan ser odre nueva. Para poder recibir lo nuevo de Dios. Para poder recibir el vino nuevo de Dios. Necesitamos ser odre nueva. Señor nos vaciamos ahora de todo. Dí ahí donde tú estás. Si quieres venir al altar puedes hacerlo. Te abro el altar. Un lugar de encuentro con Jesús. Si quieren venir vengan. Vengan al altar. Rapidito. Se me está acabando el tiempo. Rapidito. Lugar de encuentro. Lugar de oración. Lugar de rompimiento. Ustedes no vienen a un pastor. Vienen a la presencia. Vienen delante de Dios. Vamos que se abra el altar esta noche. Venga. Dice Señor. Ahí donde estás. Levanta tus manos. Joven, joven. 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 Veo muchos jóvenes. Gloria a Dios. Levanta tus manos ahí. Levántala. Señor me vacío. Me vacío de todo. Me vacío de mi pasado. Me vacío de lo que me hicieron. De lo que me dijeron. Me vacío de mi dolor. De la falta de perdón. Me vacío del miedo. Me vacío de la religión. Me vacío del ritual. Me vacío de la indiferencia. Me vacío del miedo. Me vacío de la duda. Vacío. Me vacío. Me vacío. Espíritu Santo. Me vacío de lo bueno. Gracias por lo que hiciste. Gracias por el milagro de ayer. Gracias por la unción de ayer. Gracias por el mover de Dios aquí ayer. Gracias. Pero me vacío. Me vacío. Me vacío. Vacía. Me vacía. Espíritu de Dios. Vacía. Vacía. Yo quiero ser una odre nueva. Vacía. Vacía. Me vacía. Dios. Vacía. Vacía. Me vacía. Me vacía. Vacía. Me vacía. Vacía. Me frótame con aceite. Yo oro que toda persona que no ha sido bautizada con el Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Sea llena ahora del Espíritu Santo. Jesús dijo. Vayan a Jerusalén. Y esperen allí. Por la promesa del Padre. Dijo. Poder. Vendrá sobre ustedes. Cuando el Espíritu Santo. Venga sobre vosotros. Día de Pentecostés. Día de Pentecostés. Ven y desciende en este lugar. Espíritu de Dios. Revelanos a Jesús como nunca antes. Empodéranos para hacer las mismas obras de Jesús en este tiempo profético. Los hijos profetizarán. Tus hijos profetizarán. La mentira sale de la boca de tus hijos. La maldición, el pecado. Sale de la boca de tus hijos en el nombre de Jesús. Y ellos profetizarán. Cuando el Espíritu de Dios venga sobre toda carne. Dice la palabra de Dios. Dile lléname, lléname. Lléname, lléname, lléname. Espíritu Santo. Espíritu Santo. Espíritu Santo. Bautiza, bautiza. Yo quiero más de ti. Bautiza. Llénanos. Una fresca unción sobre cada uno. Y habitar en tu presencia. Llénanos Señor. Lenguad. Para que crezcas tú. Pide ahí el bautismo del Espíritu Santo. Y la evidencia del bautismo del Espíritu Santo. Es que puedas hablar en lengua. Orar en lengua. Como la iglesia del libro de los hechos. Si ves que tu lengua, tu boca. Se empieza a desatar en un lenguaje que tú no conoces. No tengas miedo. Es el bautismo del Espíritu Santo. Abre tu boca. Abre tu boca. Y deja. Deja que Él tome control de tu boca. El Espíritu de Dios. Que descienda sobre todo creyente. Una llenura fresca en el nombre de Jesús. Cada día se ver más como tú. Quebranta mi corazón. Quebranta mi vida. Te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor. Todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero venguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón. Quebranta mi vida. Te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor. Todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero venguar para que crezcas tú. Ahí donde estás levanta tus manos bien en alto. Déjame bendecirte. Señor en esta noche te damos gracias. Gracias, Señor, por tu visitación en medio de nosotros hoy. Gracias por tu palabra, Señor, que cambió, transformó nuestros corazones. Señor, en esta noche oramos que tu palabra, Señor amado, sea poderosa. Señor, cambiando nuestro proceder de aquí en adelante. Que amemos tu palabra, que busquemos en oración, que ayunemos intensamente. Oramos, amado Señor. Señor, este año, Señor, que empezamos el ayuno, Señor, tú nos fortalezca, nos ayudas, Señor. Y nos guíe su Santo Espíritu para hacer lo que tenemos que hacer. Iglesia, levanta tus manos, te bendigo en esta noche. Declaro la paz de Dios sobre tu vida, sobre tu corazón. Declaro la dirección del Espíritu Santo en tu caminar. Que cada decisión que tú tienes que tomar, la tomas en el temor de Dios. Que su poder te respalda, que su gracia está contigo y su misericordia cada mañana. Que tú eres cabeza y no cole, que estás por encima y no por debajo. Que eres exitoso en todo lo que Dios te ha puesto a hacer. En tu trabajo, en tu negocio, en tu estudio. Como padre, como madre, como hijo, hija. Como esposo, como esposa. Eres exitoso. Te bendigo y declaro que las bendiciones de Dios te alcanzan. Más allá de lo que tú te imaginas. Que Dios te lleve en paz. Y te traiga nuevamente el próximo servicio con gozo y con alegría. Que Dios te bendiga en esta noche. Amén y amén. Dios les bendiga. Gracias pastora Ana. Excelente mensaje. Gloria a Dios. Nos vemos este domingo. Traiga a alguien que no conoce al Señor. Amén, amén.